Este es el video desde Colombia, Ale del Castillo, hoy desde Genoa con mucho cariño para Mundo de Tierra y te estoy mirando desde el Castillo, la gloria es para Dios Bueno, sí, a todos nuestros estimados y queridos seguidores, los invito a inscribirse a este canal global Mundo Tierra donde abrazamos, abrazamos y difundimos y fortalecemos a todos nuestros talentos latinoamericanos para el mundo y sobre todo, sobre todo, una gran gratitud porque la música es vida, la música es pasión, la música nos hace volar la música es un gran valor y que más le puedes agregar, tu gran gratitud Chimpón, Chimpón, Callao, Chequera Exactamente, este maravilloso festival aquí en Liguria, aquí en Genoa, que nos ha unido y sobre todo, he tenido esa gran felicidad porque veramente, ha visto como todas las chicas, todo el público se ha tomado la foto porque verdaderamente eres una excelencia Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Perú, muchas gracias Latinoamérica y bueno, nos despedimos y seguimos disfrutando de este gran festival porque esto no para Hay muchos artistas, esto sigue Se lo dice su hermano de siempre, ahí del Castillo, te estoy mirando Espérate un ratito, no para, pero sobre todo tenemos que dejar a nuestros queridos seguidores con un mensaje, un mensaje para nuestros niños, nuestros jóvenes y toda nuestra linda gente del mundo Bueno, quiero decir a todos los jóvenes y a todos los niños del mundo, por favor, no pierden sus sueños sigan luchando por sus sueños, no importa si se ven alcanzables Lo más importante que les puedo decir, niños del mundo, amen a sus padres, amen a su familia porque primero es Dios y la familia y el resto niños van a conquistar al mundo porque tenemos la gran bendición que es tener una familia sólida en el mundo Eso lo dice este servidor Así mismo es Bueno, queridos amigos, les deseamos con un grande deseo que no falte en todos ustedes Salud, amor, felicidad y son para nosotros únicos, especiales, maravillosos y los queremos Queremos tanto, un fuerte abrazo desde Génova Ok Ok No, 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 no Estoy pensando Qué rico Llena más de un país Si no mi corazón Sabroso Pon en las redes sociales Vamos, ya Coge Música Sabroso Sabroso Go ¡Suscríbete al canal!